Más bien, yo creo que me estás preguntando del evento general del PAN, ¿verdad? El que se llevó a cabo el día de ayer, ¿fue el día de ayer? El día de ayer en la que asistió el líder nacional de ellos, Marco Cortés, la lideresa estatal y el activo político del PAN de hoy. Bueno, primero, a ver, todos los partidos políticos tienen la absoluta libertad y de organizarse, de establecer estrategias, diálogos, debatir entre ellos posiciones políticas. Y lo de ayer fue un acto, y sin duda, que tiene que ver con abrir para todos los interesados o para los interesados, abrir el camino en la búsqueda de sus aspiraciones sobre candidaturas. Pero sobre todo en haber aperturado ya una ruta a favor de Eduardo Rivera en busca de la candidatura dentro de su partido por la gubernatura del Estado. Y esto es lo primero, o sea, así de clarito, así como se calificaron otras hechos similares. Esto de ayer fue un acto anticipado de campaña en favor de Eduardo Rivera y que lo lleva a cabo su presidente nacional, la presidenta estatal, el propio Eduardo Rivera. Y fíjense nada más en qué condiciones los manda a él, a Eduardo Rivera, a caminar por el Estado, a ir por el Estado a hacer proselitismo político. O sea que las idas a Eduardo Rivera ya no serán para invitar a los presidentes a venir a ver el alumbrado de septiembre septembrino a Puebla, como así lo dijo, ¿verdad? Que iba a ser el motivo de ir al Estado a invitar a los presidentes para que vinieran a ver lo bonito de las luces de septiembre aquí en la capital. No, lo mandaron a hacer proselitismo político, a hacer actos de campaña, anticipados de campaña. Vean nada más el error legal del presidente nacional y de la presidenta estatal respecto a Eduardo Rivera. Ahora hay que ver a Eduardo Rivera en el Estado haciendo proselitismo político. Por lo menos yo ya no lo voy a acompañar a ningún acto público, porque está haciendo actos anticipados de campaña. Vean nada más en qué papel lo pusieron. Vean nada más. Y cómo se dejó Eduardo Rivera llevar en ese aliento, en ese aliento ilegal. Lo acaban de perjudicar. De verdad que sí. Y yo lamento mucho eso que le hicieron a Eduardo Rivera, que hizo él y que se dejó hacer él. Eso es lo primero. Por lo segundo, sacaron ya la naturaleza del panismo, el panismo grosero de siempre, insultante. Siempre, ¿verdad? Siempre así. Gobierno, dicen que quieren acreditar que hay otra forma de gobernar. Sí, la de ellos, la que tuvieron ellos en los gobiernos de Moreno Valle y de Tony Gali. Gobiernos que saquearon, que saquearon el patrimonio del Estado. Gobiernos corruptos. Gobiernos en que la seguridad pública estaba vinculada al crimen. Gobiernos de millonarios. ¿Ese es? De las obras fantasmas y de las obras suntuosas. Gobiernos de la deuda que nos heredaron de alrededor de 50 mil millones de pesos. Es el gobierno que quiere la líder Díaz de Rivera presentar como alternativa de cambio, según ella. Vean nada más. Qué poquito, qué memoria tan corta tienen.